Estas son las buenas noticias del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana Con una inversión aproximada de 40 mil dólares, el Gobierno Provincial de Orellana realizó la construcción de una bodega para la Asociación de Productores Agropecuarios del Cantón Sacha. Esta obra se ha realizado a través de los presupuestos participativos de la Mesa Agropecuaria. La inauguración y entrega oficial de la misma estuvo a cargo de la primera autoridad provincial. Para nosotros es un honor y un orgullo poder cumplir los presupuestos participativos y con todas las mesas de concertación de este hermoso proceso de participación. Hoy se ha hecho en realidad esta obra que ojalá sea de inmenso beneficio para nuestros queridos hermanos agricultores de nuestro querido Cantón la joya de Rosaya. En nombre del Consejo Provincial queda legalmente. En entrega oficial de esta construcción estuvo presente la ingeniera Magali Orellana, asambleísta de la provincia, el señor Rodrigo Román, viceprefecto de Orellana, quien felicitó el trabajo de esta organización y mencionó la satisfacción de poder ejecutar los proyectos de los presupuestos participativos. Hemos podido fortalecer la participación ciudadana, la distribución de los presupuestos participativos que nos han permitido transparentar nuestra administración y poder llegar hasta los últimos rincones de nuestra provincia. Esta obra tiene como objetivo fortalecer la cadena productiva de las organizaciones de agricultores del Cantón Joya de Los Hachas. En esta bodega la asociación podrá mantener sus productos y comercializarlos de mejor manera. Ha sido una ardua gestión pero no me arrepiento porque nosotros estamos muy felices con esta obra que otras organizaciones o cantones no lo han tenido todavía. Nosotros estamos encaminados a comercialización. Primeramente somos cafetaleros y queremos empezar a comprar el café, cacao y maíz. Los beneficiarios por su parte contentos agradecieron a las autoridades provinciales por el apoyo a la Mesa Agropecuaria de Orellana, en especial del Cantón Joya de Los Hachas. Bueno, para nosotros, principalmente los agricultores de este Cantón Joya de Los Hachas, es un orgullo y un agradecimiento verdadero a la Prefectura de Orellana, encabezada por la señora Guadalupe Yori y el licenciado Rodrigo Román. Es una satisfacción muy grande el sentirnos orgullosos, en primer lugar por la señora prefecta de la provincia, que nos ayuda sin, como dicen, escatimar, como dice, color, ni raza, ni religión, sino por el bien de las comunidades. Con estas obras la Prefectura de Orellana...